Bienvenidos a Desde tu trinchera, yo soy Jorge Feguillen y yo vero a... Y el día de hoy te presentaremos... Los tlacoyos más deliciosos de la CDMX de Maza Azul. Acompáñanos en este video. ¡Vamos! Bien, los tlacoyos son como una gordita, alargada y rellena. Los rellenos más comunes son haba, requesón y frijol. Este lugar vende tlacoyos, gorditas, quesadillas y tacos. Este lugar se ubica en la esquina de Golfo de Bengala y Golfo de México, en la colonia Tacuba. Como referencia, está en contraesquina del mercado de Tacuba, a sus espaldas. Ah, también ellas venden un pan artesanal, como de pueblito. Cabe aclarar que para venir a comer en este lugar, debes tener paciencia, ya que como son súper deliciosos, me atrevería a decir que son los mejores tlacoyos de la CDMX, hay mucha gente. Entonces, sé paciente, pero créenos, la espera valdrá la pena. Muchos se preguntarán, ¿por qué decimos de Maza Azul? Y como lo verás, efectivamente, la masa es de color azul. Esto es debido a que, efectivamente, el maíz es azul. Como hay muchas variedades de colores, aquí usan el de color azul para este tipo de garros. Una señal de un buen lugar de comida, es que siempre hay mucha gente esperando. Como te dijimos hace rato, la verdad es que vale la pena. Aquí vamos a apreciar a la guapísima y sensual Veroa, esperando sus deliciosos tlacoyos. Como pudiste ver en el menú anteriormente mostrado, también venden tlacoyos, que van rellenos de frijol, haba y requesón, y quesadillas de ingredientes muy mexicanos, como flor de calabaza, quelites, chicharro emprensado, etc. Como comentanos, ¿cuál es tu quesadilla favorita? A pesar de ser un platillo sencillo, porque solamente lleva sus nopalitos, su salsita, cebolla y queso, es delicioso. No olvides que si irás a comer los tlacoyos en Tacuba, debes llevar cuirebocas. También cabe aclarar que te sugerimos llevar tu alcohol en gel y tu sanitizante. No está de más seguir tomando las medidas preventivas ante COVID-19. No olvides apoyar el comercio local. Si tú conoces algún otro lugar donde venden este tipo de productos u otras garnachitas mexicanas, déjalo en los comentarios. Todos nos leemos. Si te está gustando este video, no olvides suscribirte y activar la campanita. Continuamos. Este es el resultado final. Deliciosa mezcla de nopales, queso, cebolla, mansa y algún relleno adicional. Pues hasta aquí el video. No olvides suscribirte, compartir, no es darnos un like. Yo soy Jorge Feguillén. Y yo Beroa. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.